Muy buenas a todos, soy Homer Loco, y aquí estamos, enfrentándonos esta vez a un Vegetta 777. Esta vez no soy yo. Vamos a ver, vamos a ver si le podemos ganar. Estamos en el mapa nuevo, rocoso. Aparezco en Namek, por primera vez, me parece, siempre aparezco en la zona A. Que me da mucha pereza lootear la zona A en este mapa también. Me da pereza en el río de montaña y en este mapa. Este ya se va directo a por la atalaya del Sai Choro. Y bueno, a ver qué tal será esta partidita, no se ha caído nadie, así que eso es nice. Por aquí oigo el respawn de un Sai Baiman, así que a ver si puedo lootear esto rápidamente. Antes de que se le recargue la habilidad de teletransportarse. Pero ya se ha comido alguien. Vale, y destruye zona ya del tirón. Pues bueno, pues yo voy a seguir looteando por aquí. Y bueno gente, ¿habéis dejado un like en el vídeo de hoy? Si no es así, os agradecería muchísimo vuestro me gusta. Ya sabéis, como os digo siempre, que ayuda muchísimo a la difusión de los vídeos, al algoritmo de YouTube. Le gustan mucho los me gustas. Y bueno, por supuesto, si disfrutas de mi contenido. También agradecería mucho que te suscribieras, si es que no lo estás. Vale. Estaría bastante bien encontrar alguna llave y también revivir aquel. Que hay gente... Ese lo va a revivir, supongo y espero. Claro, es lo malo también de este mapa. Que es grande para el Raider, pero también es grande para nosotros. Entonces, para ir a revivir a un Surbi, se nos puede complicar mucho. Y parece que, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie, ¿no? Vaya, mira, justo ahora viene uno con la moto al nivel 77. Y yo he gastado el gancho aquí como un pringao. Que como ahora... Ojo el lag, ¿eh? Que como ahora lo necesite yo para huir, lo voy a tener jodido. Dime, por favor, que no eres de esos que usa el Kington para... Para irse a suicidar contra el Raider. Por favor. Porque es que ya me... La gente que veo que usar la nube Kington la usa para eso, ¿sabes? Para irse a suicidar contra el Raider. Ahora lo veremos. Se vuelve a caer. Pero, uff, está haciendo cosas raras, ¿eh? Pero bueno, si lo hace, pues le reportamos y ya está. A ver. Sí, sí, le está yendo a buscar. ¿Lo estáis viendo? Madre mía, tío. Exponiendo a ratas, tío. De verdad. Otro report que te va a caer. Y se levanta con la senso otra vez. Este sí que lo ejecuta, ¿no? Sí, pues al que te den por saco. Así, quizá no te encuentras en la próxima partida. De verdad, ¿eh? La gente que se suicida contra el Raider. Reportadlos, gente. Siempre que veáis a alguien que se suicida contra el Raider, reportadlos. Porque... Porque es que si no, no... No sé, no aprendemos. Y supongo que si se le reporta en masa, algo afectará, digo yo. El sistema de reportes. Pues me quedo yo la katana, chaval. Que la katana está very nice. Vale. Se están pegando al Nappa. Vamos a pegarle una rusheadita. Igual que el otro día me la pegaron a mis subs. Malditos suscriptores. Malditos suscriptores. Malditos suscriptores. Malditos suscriptores. A ver. ¿Dónde se coloca la llave de A? Estoy intentando encontrar el spawn de la llave. Y no la encuentro. Pero estos dos cubos grandes me vienen muy bien. Tiene pinta de que spawneó aquí el Saibaman. Porque había cosas rotas ahí. Pero... Salvemos a este. A ver si puedo conseguir el nivel 3. Y aquí la muerta. Allí al fondo. Ojo. Tremenda. Vaya tirón ha pegado, ¿eh? No sé si lo habéis notado. Que se me ha girado la cámara de repente. Con esto ya he conseguido el nivel 3. Y vamos a ir a colocar A. Vaya. Justo han ido a revivirlo. Vale. A ver. ¿Dónde narices? Allí. Vale. El es maxi ese. Ya la va a colocar. Lo ha vuelto a tirar. A este no sé si ha ido a suicidarse o no. Igual simplemente es que lo ha campeado. Y nada más revivirlo lo ha matado otra vez. Yo... Vale. Están colocando. Voy a ir tirando ya para el centro. Algo interesante aquí. Unos cenis. Por otro lado, interesante sería matar a Nappa. Así que es lo que voy a ir a hacer ahora mismo. Si puedo. No, lo va a ejecutar. Ah, es que la ejecución de Nappa es muy rápida. ¿Destruye zona? No, aún no. Vale. Que no te vea. Lárgate ya. Lárgate, lárgate. Vale. No, no. Claro. Tenía el ataque este ya guardado para mí. Joder. Largo. Vierto para mí. No. Wow. Vale, ¿dónde está el que tenía las bolas de dragón? Aquí. Hola, campeón. Toma. Ya sabes lo que tienes que hacer. Vale. A ver. Vamos a intentar aguantar aquí. Vamos a hacerle la del abanico. Catapu. Vale, bien, bien, bien. Ahí está el nivel 4. A ver si lo sabe aprovechar. ¡Al ataque! Toma. Uf, menos mal. Creo... No, eso no le interrumpe el ataque. Buah, no me he fijado que el nivel 4 era. Que no me dé, que no me dé, que no me dé, que no me dé. What? ¿Y eso? Ah, que está destruyendo zona. Vale, vale. Pues vamos a lanzar esto. Creo que es un Goku el nivel 4. Vale. El problema es que no tengo latas. ¿Han caído suministros ya o no, Trunks? Sí, aquí. Déjame alguna, déjame alguna. Joder. Ni una. El otro ha caído ahí arriba. Ahí no va a haber nada. ¿Llego? Ya, poco a poco llego, poco a poco llego. Toma. Toma. Sin estar transformado, chaval. Vale, que salece de la máquina. No sé si lo he pegado, pero muertísimo. ¡El ataque! Buenísima, ese Goku. Bien, bien. Bueno, no he podido luchar transformado. Pero... Pero bueno. Yo creo que lo hemos hecho muy bien. Tocando las narices ahí. Adiós, Vegetta77. Ahora vete tú del ciber. Buenísima, mira ese Goku ahí. Cómo mola, tío, que hayan vuelto a dejar los niveles 4 ahí. Pues bueno, gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya molado. Si ha sido así, dejad un pedazo de like. Y nos vemos en la próxima. No sin antes reportar a este que ha ido a suicidarse contra el Raider. Sabotaje de la partida. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!